Bueno, Agustín, contanos tus inicios en el tenis. Empecé a jugar a los 6 o 7 años en el Corrientes Tenis Club, en mi ciudad, y bueno, empecé a jugar, a hacer una juguita de tenis, y después a los 8 años me fui a entrenar con mi co-entrenador, con René. Bueno, ¿cuáles eran tus modelos a la hora de elegir a ser tenista? No tenía ningún modelo, lo jugaba porque me gustaba, y bueno, siempre fue el deporte que más me gustó, y me sigue gustando, y cada vez que entreno, compito, disfruto mucho. No tengo ningún modelo, hoy por hoy sí, me gusta mucho Murray. ¿Imaginabas que en este 2010 llegarías a la final, tanto en single como en doble, y además serías campeón de Roland Garros Jr.? No, pero uno entrena para esas cosas, me siento un gran competidor, me gusta mucho competir, y bueno, contento por las buenas actuaciones que tuve. ¿Te cambiaron algo esas dos conquistas? Qué sé yo, te fortalece un poco y te da más ganas de seguir y te da fuerza en los momentos duros, pero me tiene que servir como un recuerdo bueno y una motivación. La última, ¿cómo te estás adaptando al circuito profesional? Bien, tranquilo. Siento que tengo que seguir haciendo las cosas bien, mejorar, y bueno, poner todo el día a día para poder pasar a este nivel y asentarme, y una vez que te asentás, tratar de pasarlo de vuelta. Bueno, muchas gracias y suerte. No, chao.